Bueno, enorme placer saludarles y reencontrarnos, estamos ya listos, preparados, 8 con 4 minutos Vamos al programa de este día y bueno, quiero ver, ya estamos transmitiendo Quiero ver porque no me he llegado aquí Si, ya estamos, gracias, muy amable Bueno, miren, vamos a tener un análisis de la semana muy interesante Vamos a gravitar, por decir una palabra, en dos cosas, ¿verdad? Bien puntuales Vamos a analizar el contexto de Nicaragua en paralelo con El Salvador, ¿verdad? Porque Daniel Ortega desterró a 222 nicaragüenses, le quitó a la ciudadanía Cambió la constitución, la nacionalidad Sí, la nacionalidad La nacionalidad, eso, perdón Con una reforma constitucional Sí, perdón eso, porque los acusó de traidores de la patria, de incitadores, de estabilizadores Pero no, el tema es de que supuestamente esos presos, allá sí, confirmadísimo que son presos políticos Pero aquí dicen también que hay presos políticos Yo recuerdo que tú, Betty, dijiste que aquí lo que había eran políticos presos Políticos presos, políticos corruptos Ajá, correcto Entonces vamos a analizar en definitiva los dos escenarios, ¿verdad? Y bueno, también aprovechando al doctor Carlos Acevedo, la situación internacional Porque ha habido una queja constante, de hecho apareció don Mauricio Chusí Lo viste en una entrevista esta semana, ¿verdad? Sí Bueno, planteando unos escenarios no tan Como arroz, rosados Sí, correcto Pero de todas formas, fíjate que parece ser que hay una insistencia en el que no se, no se quiere No se quiere como reconocer que esta situación no tanto depende de El Salvador, ¿verdad? Sino que viene desde afuera Pero muchos dicen es que hay necesidad de hacer algunas correcciones en el país O algunas políticas para tratar de que esto no nos pegue tan fuerte Yo creo que desde hace rato se vienen tomando decisiones aquí en el país Pero las vamos a analizar para tratar de, bueno, entender si verdaderamente Lo que plantean algunos colegas tuyos, Carlos Con esos escenarios un poquito adversos Pues, ¿qué podemos esperar, verdad? Eso es lo que en general vamos a... Y lo que se desprenda precisamente de... 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 Estos temas que ya les he planteado, ¿verdad? Doy la más cordial de las bienvenidas a Betty Arana También estaban reclamando ahí que por qué no venías, ¿verdad? Y que no sé qué, y que no sé cuantos tus seguidores Sí, tan lindos, bien fieles Bueno, este... Vos sabés que hemos hecho mucho esfuerzo para estar aquí Porque estamos estudiando, ¿verdad? Una maestría Sí Entonces... Pero vos sabés que siempre que yo pueda, pues... Siempre vas a gozar de mi... De mi colaboración, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a mis suscriptores también Y suscriptores tuyos porque nos los compartimos, ¿verdad? Sí, sí, sí Ajá, por ese apoyo que siempre me dan Y bueno, aquí estamos esperando que nos den la sabiduría a Dios Para poder decir las cosas como son y correctamente, ¿verdad? Sí, fíjate que quiero agradecer a la persona que por medio de ti me mandó un lapicero Ah, sí Mario... Mario Segovia Mario Segovia, sí Muchas gracias a don Mario Segovia Porque verdaderamente... Pues mira, se toman el tiempo, ¿verdad? Realmente es por el cariño que le tienen al programa Me lo fue a dar hasta el Congo, fíjate Sí Yo también quiero agradecer a... Ayer me llevó alguien un regalo a la oficina Y bueno, uno lo agradece, ¿verdad? Se siente bonito Porque uno no anda pidiendo, fíjate Uno no anda pidiendo Pero la gente por el cariño le expresa de esa forma Y lo agradecemos Y viste que tenía una lucecita el lapicero Sí, sí, porque es para cuando estás haciendo alguna presentación ¿Verdad? Bueno, interesante Betty que estés aquí con nosotros Gracias Yo como te lo he insistido, claramente que tú eres parte de las cosas como son El análisis semanal Y bueno, gracias porque a veces también colaboras en el programa de las cosas como son Y lo hago con el mayor de los gustos Sí Y tengo una sorpresa, yo te voy a decir que voy a hacer Vamos a... Vamos a... Vamos a pedirte que nos colabores Porque veo que, pues sí, que... Mira, es tu autenticidad, la verdad Que no le gusta a algunos, ¿verdad? Muy poco A los cuadrados no le gusta Exacto, pero es tu autenticidad Y es también tu forma de ser muy, pero muy... Peculiar Peculiar Exacto, natural Que siento que a la gente también le llama la gente Y por eso ya tengo 11 mil suscriptores Sí, muy bien, te felicito Gracias por estar con nosotros El doctor Carlos Acevedo con nosotros también esta mañana Damos las gracias por estar aquí Gracias a ti, Natanael, por la amable invitación Un gusto estar de nuevo aquí con Betty Yo pensaba que estaba escondida allá Recuperando el lago de Cuatepeque Pues ya lo declararon, le declararon zona protegida Eso estaba bien, una buena decisión Sí Sí Pero porque sí molestamos bastante Ajá Y con el colega Ito Cayo, Carlos Nacerdamos Nacerdamos Ah, por Notre Dame Y un saludo a la audiencia regada por la galaxia Sí, así es correcto Y a Don Tibera que nos trae estos suculentos desayunos siempre Ya desayunaste, Carlos, ¿te gustó? Sí, como siempre Con el terremoto de Turquía me estuve acordando yo de las palabras de Nacer Sí, ¿verdad? Ajá ¿Verdad? ¿Lo dijo aquí? Sí, sí ¿Lo dijiste aquí? Sí Así es Sí Cabal Sí, él fue lo primero Se me prendió el foco Ay, Dios santo bendito Bienvenido, doctor Carlos Nacer Bueno Bueno, te quiero decir que eso de Nacerdamos ya me está dando miedo a mí No, porque no me gusta que me digan así, tampoco Tampoco La gente dice las predicciones del doctor Nacerdamos para este año A mí me dice Pitonín Bueno, buenos días, un gusto siempre estar aquí, José Y agradeciendo pues a la radio que siempre nos da el espacio Don Manuelito Flores, un saludo Y a la gran audiencia que tiene el programa La gente que siempre está pendiente Y llegamos gracias a Dios a tiempo Porque esto está terrible El tráfico Sábado baja un poco Pero diez semanas Yo dije hace dos años en la radio Que la capital iba a ser un mega parqueo Porque ya no se mueven los carros Como que están estacionados en las calles Ya no se, yo lo dije que era un mega parqueo Es terrible, así que hay que ver Si hablamos de eso Creo que hay algo que mencionar Bueno, algunas propuestas que tienen Así que un gusto estar con Carlitos Y Betty Y Nelson como que se sintió mal Gracias Sí, fíjate que a último momento Él se excusó Y bueno, me imagino que compromisos Aunque tratamos siempre de mandar temprano la convocatoria Pero no hay problema Cuando el doctor disponga Pues aquí estaremos Quiero saludar al doctor Julio Valdivieso Siempre está pendiente con nosotros Regresa mañana porque está en Panamá Está dirigiendo un proceso por un litigio Con unas empresas Internacionales Internacionales Entonces estaba en Panamá Y él me mandó un videito ¡Ey! No voy a poder estar Saludármelo ahí a todos Pero ¿Por qué ando en Panamá? Me dijo Así que Pero esperemos que en los occidentes El día vengan, ¿verdad? Vengan con nosotros Y saludos al doctor Nelson García también Bueno ¿Nos vamos o hacemos corte? No, corte Bueno Entonces vamos a hacer el primer corte Regresaríamos ya para el desarrollo De los temas que hemos planteado Y los que se desprendan eso del tráfico Creo que también Bueno Podemos tocarlo Regresamos No nos cambian Le voy a contar Bueno de regreso Gracias Empecemos si gustas Carlos contigo Mira No sé si pusiste mucha atención A lo que dijo Mauricio Chusí Aunque muchos consideran Que Mauricio Chusí Es una voz Desde el punto de vista De los análisis De las consultorías Que hace Entiendo que Como que también Tiene relación Con estas calificadoras de riesgo Por lo que me comentaron por ahí Bueno Fue director de Fitch Para el Salvador Ah bueno Pero creo que Yo no sé si continúa O ya no Ya no Pero viste los escenarios Que él planteaba No tan favorables Para nuestra economía Y también para En general Para el mundo ¿Qué te parece? Bueno Yo la verdad que No lo vi directamente En el programa Quiero verlo Porque siempre es interesante Escuchar a Mauricio Chusí Con él nos reunimos A veces a desayunar Ahí en la San Martín Y platicamos Ah muy bien ¿Es tu chero? Sí Pero no No lo he escuchado esta vez Aunque lo voy a escuchar Pero vos sabes más o menos Cómo él piensa Sí Y he visto digamos Algunas de las transcripciones De cosas que dijo Ahora Por lo que me decís Pensaría yo Que coincide bastante Con el informe De la misión Del Fondo Monetario Que se dio a conocer El llamado Es la El State Venera En la declaración Al cierre De la visita Al Salvador Que también Refleja creo yo Bastante bien Los claroscuros De la parte Macroeconómica Y todo reconoce Aspectos positivos Cuando el manejo De la pandemia La apuesta Por la reactivación A través de proyectos Como el South City Pero también Señala riesgos Importantes Sobre todo En la parte fiscal Señala el tema De las pensiones El Bitcoin La transparencia O sea Hay varios puntos Ahí que 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 plantean Digamos Riesgos Para La situación Dice que la deuda Es insostenible A pesar del De la reducción Del riesgo País Y del esfuerzo Que el gobierno Ha hecho Para ir honrando Los compromisos Dice que La deuda Sigue siendo Insostenible Entonces Me imagino Que el análisis De Mauricio Huchu Si ha de haber Andado Más o menos Por ahí Si por ahí Fíjate Y también plantea Un panorama Muy desfavorable Respecto a La inflación En El Salvador El alto costo De la vida Y Esto en detrimento Por supuesto De la economía De la familia Salvadoreña Sobre todo Aquellos Un poquito Más 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 Bueno Eso ya Ya lo habíamos Abordado Antes Es un tema Para El Salvador Que no tiene Política Monetaria La inflación Es un Fenómeno Importado Completamente De De Bueno De la inflación Global Y De En el caso De los alimentos Que Tienen una Inflación Que es el Doble De la inflación Digamos General La inflación General Terminó Con 7% El año Pasado La inflación De alimentos Terminó Casi El doble Como 14 15 Y entonces Claro Eso es lo que pega Más fuerte A través del impacto En la canasta Básica Le pega a los hogares De más bajos Ingresos Pero ahí El problema Es que El 85 90% De nuestros alimentos Vienen de Guatemala De Honduras Y un poco De Nicaragua Y en todos Esos países La inflación Es más alta Que El Salvador Entonces Como Importar Verduras De Guatemala Baratas Si allá Están caras O como Importar Verduras O frutas De Honduras Si allá Están más caras Entonces No 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 se puede ¿Verdad? Y desde Calderón Sol Desde el segundo gobierno De arena Se desmanteló El agro Entonces El Salvador Ya casi no produce Nada Habrá algunos palos De limones Por ahí Que además No es temporada De limones Entonces eso Contribuye A que el precio Aumente Pero ya Ya le llegó Plaga Ya no dan Te digo por experiencia Tienen una plaga Que se llama Dragón Rojo Ni Farrar Te vende Ni los agroservicios Te venden Para echarle O sea que este limón Se está perdiendo Hasta eso Pero una cosa Que yo No 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 Creo que es bueno Tu aporte Porque vos estás Ahí en el campo Y conoces bien La realidad Esa Algo que yo Quiero abonar Y Betty también Si No yo es de la experiencia De Fíjense de que yo Siempre ando Buscando los mejores precios En cada lugar ¿Verdad? Yo te iba a preguntar A eso Así como mujer Y como madre Siempre ando buscando Pero miren Hay superes Debería de haber Un equilibrio En los precios O un tope Porque hay superes Que por ejemplo Yo como Yo como yo compro Comida de gato No es que yo me la coma Yo compro comida de gato Pero en un super Vale Allá en el Congo Tres dólares En el mercado Se encuentra Tres 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 Veintitrés Pero yo me quedé Sorprendida ayer Porque compré En ese super Y me quedé sorprendida Que los Allí es super caro Es super caro Pero la comida de gato Había una diferencia De cuarenta centavos Y regreso al Congo Y la encuentro Otra vez a tres dólares Entonces Yo siento que la DPC Tiene que jugar Un papel Más Más De atención A esto Porque si Hay una Una Un incremento De precios En diferentes lugares Y como que no hay Una vigilancia Verdadera Que pueda Ponerle un stop A esto Ahora control de precios No hay verdad Carlos No No se puede además Por ley si se pudiera Pero no se ejerce Aunque siempre La defensoría del consumidor Está haciendo inspecciones Y eso Ahora La diferencia de precios Que señala Betty Hay que tomar en cuenta Que si uno quiere Lo más barato Tiene que ir al mercado Los supermercados Normalmente son más caros Que el mercado Y no es lo mismo Si uno va a comprar Por ejemplo Al Price O al Selecto de Santa Elena O si va a comprar Selecto de San Miguelito Entonces también También hay diferencias Pero las diferencias Son demasiado grandes Pero entiendo que La calidad de los productos De acuerdo a la zona Donde compres También Es 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 un poquito Debería ser la misma Porque si vos compras Cereal Kellogg's Aquí Ah no claro En ese tipo de productos Si Pero voy a A otros productos Que puedes encontrar Como En área gourmeta Hay ciertos supermercados Que esas áreas No están Ah claro No están tan desarrolladas Por el hecho de Ajá exacto Entonces Pero vaya fíjate Entrando un poco Carlos Y aquí es el tema Porque Don Mauricio Chuzzi Reconoce el esfuerzo Por ejemplo Del gobierno En el tema De la recaudación fiscal En el manejo Muy positivo De 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 la pandemia Además reconoce Que hay Un incremento En el En el El tema De la inversión País Cosa que Cosa que otros Economistas No No lo ven De esa manera Y lo único Que plantea Son escenarios Bien O si lo miran Pero no lo quieren Reconocer Eso así sería Porque crees tú Que hay ese Como ese Como ese Esa diferencia Entre Entre tus colegas Bueno Obviamente Hay gente Que es Está muy Ideologizada Muy ideologizada Entonces Cualquier cosa Buena que haga El gobierno Callado No se dice No se reconoce Y cualquier cosa En la que falla Aunque sea Mínima Mínima El pelito en la sopa Ahí Ahí si lo señalan Es un tema Ideológico Básicamente Que se sobrepone Al análisis Técnico Basado en la Evidencia En los datos Sí Y fíjate que esto Esto es importante Porque Él planteaba una cosa Que es verdad Los salvadoreños Somos luchones Verdad Y si nos dan Una oportunidad Ponemos una pupusaría Ponemos una tiendita Ponemos una venta De frutas O sea Somos Somos este Muy Ingeniosos Emprendedores Por naturaleza Y esto De los niveles De seguridad El hecho Que ya no estés Pagando extorsión Y todo lo demás Está motivando bastante Eso Lo 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 estás tú Observando Sí Bueno Eso es algo Uno de los aspectos Positivos Que reconoce También La declaración De la misión Del fondo Dice La reducción Sin Sin precedentes Nunca había Nunca había ocurrido De los homicidios A partir del Estado De excepción Que a su vez Dice Puede ayudar A levantar Las tasas De crecimiento Económico Eso Es muy interesante Lo reconoce El fondo monetario También Sí Bueno El escenario Internacional Que no depende De De El Salvador Totalmente Pero si está afectando Carlos El escenario internacional Adverso Totalmente O sea Somos Un barquito En el océano De la economía mundial ¿Verdad? Entonces si hay una tormenta Del océano Nos vamos Nos vamos ahí En la tormenta Sí Yo quisiera Fíjense Aprovechar Porque también El doctor Carlos Acevedo Lo acaba de mencionar Es el tema De la agricultura Si nosotros Prácticamente No estamos produciendo Pues si eso Si hace un año Y medio Que empezó Este relajo En noviembre De 2021 Que empezó Este relajo Y ya se aplicaban Las medidas económicas Este Yo creo De que Dentro de eso Muchos lo recomendamos Yo creo Que también Vos también Creo que lo recomendaste Lo de la reactivación De la agricultura ¿Verdad? Y la ganadería Y tristemente A la fecha Pues no se han visto Mayores esfuerzos Otro punto a destacar Siento yo Es que Aparte De que Por un lado El presidente Nayib Bukele Logra las medidas económicas Pero los alcaldes Están subiéndole A los impuestos En todo Entonces La gente Por ejemplo En los mercados Que han sido afectadas Con los incrementos De impuestos Imagínate Ellos Es una Es una cascada La gente Que ha sido afectada Por los impuestos También ellos Le suben A los productos Y obviamente Afecta La canasta familiar Si Si Vos dijiste Carlos Que hay que apostarle A la reactivación De la agricultura Hay que apostarle También A Mira Y esto es importante Digo Debería de haber Quizás un acercamiento Más grande Entre el gobierno Y como ha ocurrido Ahorita Fíjate El gobierno Y los sectores Por ejemplo Como la banca Carlos Los sectores productivos Del país Me alegra Porque ayer anunció Me alegra Porque yo lo potencié Me alegra Ayer el director De migración Cucalón Anunció Que ya las aerolíneas No van a estar cobrando Por llevar pollo frito Para Si Se pasa Porque no Como puede ser Que estén maltratando A sus clientes Hombre Si llevar una cajita De pollo Es nostalgia Ni agua No No se puede ser Y yo diría Que el señor Cucalón Debió haber ido más allá Por lo menos Que le den una botellita De agua Y una galletita Porque hoy hasta eso Les cobran No se puede Pero me alegra Porque ya el señor Cucalón Anunció Que habían Llamado a las aerolíneas Y le habían pedido Que por favor No les cobren Es la importancia De la denuncia No debemos De perder Ese derecho De la denuncia Ni esa práctica Y yo Gracias a un hermano Centroamericano Guatemalteco Que lo denunció Que lo tuve En mi programa El domingo pasado Y me dijo No puede ser Me dijo Como puede ser La gente está Botando el pollo Porque no quiere pagar 150 dólares Por llevar una caja De pollo No puede ser Entonces De verdad que indigna Y gracias a Dios Que el gobierno interviene Ahora El problema de eso Es que cuando uno Va en esos vuelos A Washington A Los Ángeles Se le empieza El estómago Ahí Sí Más los diabéticos Pero que línea Aérea está haciendo eso Avianca ¿Cuál? Avianca Avianca Yo cuando he viajado Yo nunca he ocupado Líneas aéreas Centroamericanas Solo cuando he ido A Costa Rica Panamá Yo siempre he viajado Por American Airlines Y United Siempre me cayó mal Taca Toda la vida Porque son Sinvergüenza Mira Una galletilla Te dan Y un cafecito Es cierto ¿No es así? En las otras líneas aéreas Americanas No hombre Mira me dan vino Hasta 10 veces Lo que yo quiero Si es cierto No es cierto Entonces mira ¿Cuál es la diferencia De agarrar una línea Si hay ciertas ventajas Porque de aquí Vuelo directo a Washington Solo con Avianca Pues por eso Pero por eso mismo Carlos Deberían de pues Si tratar bien Al cliente Pero no Es que esa es la mala Costumbre Y la mala crianza De estarse lucrando De la necesidad De la gente Pero que bueno Que bueno digo yo Que ya no lo van a hacer Por el acercamiento Pero mira Carlos Vaya Pensando Sectores como la banca Son prioritarios Para poder darle crédito Blando A los sectores Por ejemplo Aquí te dan para un carro Pero no te dan Para poner un negocio Es lo que te quiero decir Mira Cuando yo hablé De la agricultura Por ejemplo La semana No esta semana Miércoles Jueves El sexta Del doctor Navarro Hizo una Una feria Y le enseñó a la gente A hacer huertos caseros Como sembrar En su casa O un pedacito de tierra Ellos Y no Con cuestiones Transgénicas No que orgánicas Entonces Digo yo Una cosa De todos los gobiernos Ninguno De agricultura Se ha preocupado Por eso Por reactivar El agricultura Yo he dicho Hay más de Cuatro mil Quinientas hectáreas Carlitos Perdidas En la zona oriental En esos cerros Miren Hoy que viene el invierno Hay que ir preparando eso Mira el ganado Bueno Yo no sé Si van de sal Prestó dinero Para reactivar La agricultura Yo no sé O otro banco El banco De aumento Europecuario Que precisamente Para eso fue creado Eso es lo que menos Tiene el banco De aumento Europecuario Pero las pandillas Ahí eran parte del problema Ah Es correcto Pues se supone Que hoy que van a haber Menos pandillas O ya están Se puede reactivar La agricultura Mira en el campo La gente necesita Está pidiendo a gritos Que se le dé oportunidad De sembrar Si el campesino Nuestro está acostumbrado A eso O sea Si reactivamos La agricultura Y ellos se rebuscan Los campesinos Claro Para el maíz Para frijoles Para sembrar Mira siembran cacahuete Yo he visto Todas esas plantaciones Si el único negocio Aquí que se mantiene Y rentable Es la caña de azúcar ¿Quién es el dueño De la caña de azúcar En este país? ¿Quién es el que maneja Esas grandes cosas? Vaya Entonces Reactivemos El maíz El frijol Cacahuete Mira Hoy siembran otras cosas Que uno antes Ni se imaginaba La chaya La jamaica Y todo eso Ahora En las zonas altas Allá en las pilas En Chalatenango Los repollos Los sapios Hay tanta cosa Que las En los planes de la laguna Hay muchas huisquileras Mucha gente se metió A hacer eso Por años Que las calles Ni servían En las calles Hoy son buenas calles Para ir allá Entonces Es necesario Reactivar Pronto La agricultura Estamos a tiempo Todavía faltan dos meses Para que llueva Ya viene el tiempo Que viene el invierno Necesitamos eso Urgentemente Porque como dice Carlitos Estamos comprando Guatemala Honduras Honduras Parte de Nicaragua Más caro Entonces mira Si hay bojo y los medios Siempre se están quejando Que está más caro El chile Que la cebolla Que el otro Acordate de que también Estos países Centroamericanos Por ejemplo Que nos venden Verduras Legumbres Frutas Guatemala Carnes Lácteos Que nos venden Nicaragua También ellos ahorita Con esta crisis Que está pasando Están asegurando La comida Para sus ciudadanos Para sus conciudadanos Y bueno Van a vender Eventualmente Aquellos Aquellos que puedan Pero si no Si toda la demanda Se va a quedar En sus países No vamos a poder Tener nosotros Abastecido el mercado Porque No producimos El 100% Que necesitamos De hecho ahorita Con el Decía Fíjate que decía El representante De campo Que no se logró Cultivar Para el El presente año Lo suficiente En maíz En frijol En maicillo Pero es que tienen que dar Tienen que dar El paquete agrícola Este Con tiempo Hombre Porque eso también Ha estado fallando La logística De la entrega Del paquete agrícola Ha sido muy extemporáneo Si pero el paquete agrícola De Beti tampoco Va a solventar el problema No yo sé Es una cosa bien pequeña Es un ejemplo Es un proyecto Grande Si pero eso no funciona Como debe ser Es que debe ser para todo El paquete agrícola Es una cosa pequeña No Es un proyecto El ministerio de agricultura General Pero grande Porque va Por ejemplo Pero tiene que abarcar todo Si por eso te digo Entonces es de hacer Ya eso con tiempo Algo bonito Pero como dice Carlitos Acevedo Calderón Sol Dijo Que las maquilas Iban a ser el futuro De este país Y destruyó la agricultura Y las maquilas Y las maquilas son Inversión golondrina Se van cuando quieren Cierran las empresas Dejan sin pagar a la gente Les termina pagando Con una máquina Ni siquiera eso Pueden embargarles Se van huyendo Es lo que te digo Entonces la agricultura Es necesaria Mira ¿Cuánto valen los plátanos Ahora Calito? ¿Cuánto valen? Están a 30 centavos Don Tinga Tiene negocio ¿Te puede decir? Yo te puedo decir Yo también Y entonces Necesitamos reactivar La economía Con la agricultura Que es la base Principal del país Y sacarle provecho A los bienes Que tenemos A los bienes naturales Yo acabo de ir A Ilopango Y pude descubrir ¿Verdad? Con mis propios ojos De que hay bastantes Sembradíos de tilapia Sí, pero allá En la zona occidental En la zona De Charatenango Hay un Hay un Hay un criadero de tilapia En un río Y la gente Se quejó ¿Sabe por qué se quejó? Porque todas las aguas Uces de los pueblos Y la basura Ahí la tiran La tiran Y ahí se alimentan ¿Y eso qué pasó con eso? Las tilapias están fallando Y la tilapia te la tomaron Ah, ya te das cuenta Te das cuenta Entonces Hay otro problema Más grave de basura En esa zona La contaminación Pero es que Allí yo siento que Medio ambiente Le falta mucho Claro Bueno Entonces Decir que Bueno El 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 escenario Aunque a nivel internacional Es un poco Adverso Si se toman Medidas Inteligentes Y adecuadas Podemos Sí Como se ha venido haciendo ¿Verdad Carlos? Podemos Sortearlo Sortearlo ¿Cómo lo ves? Sí No, definitivamente No tenemos mucho margen De maniobra Otra vez por el tema fiscal ¿Verdad? Porque todo lo que se quiera Bueno, casi todo lo que se quiera hacer Necesita recursos Entonces Si no te das recursos Un montón de políticas económicas De impulso a actividad productiva Requiere recursos Estás aportando a educación Por ejemplo Otro tema interesante Que señala el informe del FMI Es que por primera vez El Salvador Ha levantado su inversión en educación A casi 5% del PIB Cosa que nunca se había logrado Entonces hay una apuesta Pero no puede resolver De un solo O en tres años Problemas que se han acumulado En 20, 30, 50 años Y la gente Todos los críticos dicen Pero miren Pero es que las escuelas No están Que los hospitales O sea Quieren que todo Se haga de una vez Este resuelto De una vez Como que si somos magos Bueno, si el frente Recuérdense ustedes el frente Cuando le clavó el impuesto A las telefónicas Para clavarnos a todo el pueblo O sea, fue sacado No, no, no Lo de las telefónicas fue sacado No, ¿Quién fue el que le clavó Los impuestos A la renta? El CES Ah, el CES No, yo estoy hablando Del impuesto A las telefónicas A los teléfonos El CES lo puso Sí, no, yo pensaba La llamada telefónica No, 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 no Eso no, yo estoy hablando Del impuesto Para que supuestamente Iba a servir para financiar Labores de seguridad Y a la vez Ahí hay un proyecto Sobre eso Para educación No lo hicieron No lo hizo el frente Ni mucho menos Para seguridad Que es lo más grave Que este país ha tenido Sí Entonces Las políticas Se pueden proyectar Y se pueden analizar Y hacerlas Habían recursos De las telefónicas No lo hicieron No se lo clavaron Mauricio Sánchez Serén Que están huyendo En Nicaragua Entonces Es el problema A ellos los hubieran expulsado Bueno, el montón de gente Que deportó Ortega ¿Por qué no nos mande José Invergüenza para acá? Lo mismo dije yo ayer Ya viste Lo mismo día ayer Ya vamos a hablar de eso Que no mande los corruptos De nosotros Bueno, el escenario Entonces para ir un poquito Aterrizando El escenario No es tan Bueno Poborable internacional Bueno Pero Pero Se puede Yo solo quiero aclarar algo Lo que decía Carlitos Acevedo De Mauricio Chuzzi Que somos muy amigos Como él Y Mauricio siempre ha sido Bien objetivo En sus planteamientos Pero reconoce Bastantes cosas buenas Y lo que él está diciendo Es La avalancha que se viene Internacionalmente Este país Bien ocupaba el término Y el modelo El ejemplo Carlitos De estar en un océano de barco Y nosotros una lanchita Se nos lleva también Entonces ¿Qué pasa? Mauricio Ha explicado bien La realidad del país Pero no es de aquí Sino que es internacional El gobierno tiene que ver Cómo va a paliar Esa situación Y lo está haciendo Y cómo la va a enfrentar Y sobre todo Cuando tenés economía Dolarizada Carlos Porque mira Cuál Dicen muchos Es el El tema de la hegemonía Y sobre todo El mantenerte Amarrado De parte de las potencias Como los Estados Unidos Es que las economías Tu economía Esté dolarizada Porque ellos son Los dueños de los dólares Pero vaya Fíjate Lo que están haciendo China Rusia Arabia Saudita Entiendo que Turquía India Y lo del BRICS ¿Me entiendes? Eso lo hizo Brasil Y los países africanos Ya están haciendo ellos Un sistema Para dejar de depender De los Estados Unidos Porque la hegemonía ¿Verdad? Como que está cambiando En cuanto a Quienes van a Tener más incidencia En el futuro próximo En lo que va a ser La determinación De las políticas económicas Carlos Y eso es bueno o malo Sí Bueno Obviamente estamos En un mundo Multipolar China ya es En términos Del poder de paridad Adquisitivo La economía Más grande Del mundo Y dentro de Unos 5 años Va a ser la más grande En términos De la medición Del PIB convencional Los BRICS Principalmente Como lo señalas Desde hace 10 años Vienen señalando Que el dólar Ya no es Una moneda Internacional Confiable De reserva Pero el problema Es que no hay Una alternativa El euro No funciona El yuan No funciona Los yenes No funcionan O sea El dólar Dicen No funciona Pero entonces Dígame ¿Cuál alternativa Tienen? Y no han logrado No han logrado Porque casi Todo el mundo La mayor parte De los bancos centrales Y todo el mundo Se trabaja con dólares En dólares Entonces Si quitas el dólar Es como dispararse En el propio pie Si tu riqueza Está en dólares Y quitas el dólar Tu riqueza Se desaparece Bueno China mandó Unos drones A Estados Unidos Hoy Que hicieron Unos locos Cayeron Y se los bajaron Y esta onda Y no creen Ni cuentas De que lo habían metido Acaban de anunciar Que se bajaron Uno ahí Por el lado Pues si Pero eran chinos Por la cuenta Bueno Vamos entonces A ver que pasa Verdad Antes de ir a la pausa Vamos a saludar A Don Agustín Evigdio Evigdio De la cafetería Tim Temprano Don Agustín Pero no es que Querramos que se vaya Oye Para que se nos Nos tiene que atender Hasta que termine Para aclarar Si para aclarar Gracias Don José Muy buenos días La hora que sea El momento que sea Don José Bienvenido Señores panelistas Muy buen provecho Buenos días Es un gusto Pues como siempre Y privilegio Pues que nos permita Pues este lindo espacio Señores Cafetería Tim Pues como siempre Acompañándolos Nos han permitido Durante 51 Unos 52 años Estar con ustedes Estar con ustedes En cualquier época Cuantas cosas Hemos vivido Y ahorita Pues queridísimos Amigos que estamos En esta época Del amor Pues De la amistad De compartir Pues De estar bien Con quien uno Se siente bien Pues queridísimos Amigos Pues nuestra cafetería Pues en eso Se ha manifestado Siempre Se ha especializado Siempre Si Al grado pues Que llegan Infinidad de parejas Pues que ahí Se han conocido Pues Hayan convivido Allí Hasta con los nietos Y todos Pues vean Entonces Y eso Se sigue haciendo Pues Don José Bueno nada menos Pues los señores Los jóvenes Que se ganaron El viaje a Guatemala Pues Bueno Pero su fidelidad Fue recompensada Y bueno Este fin de semana Previo Al día Del San Valentín Va a haber promoción ¿Verdad? Claro que sí Don José La comenzamos Desde el día De ayer O sea Que hay que hacer La reserva Ya 12 13 14 Si Gracias a Dios Pues verdad Si En la casa Y también Pues menús Precios especiales Pues Aparte del menú Normal que tenemos En la cafetería TIN Claro ¿Verdad? Si yo estaba viendo Que hay Unas Unas promociones Bien lindas Bien lindas Para que vayan A disfrutar En pareja Y en familia ¿Verdad? Y lo mejor Seis y media De la mañana Hasta las diez De la noche Así es Y si no En el Goblin Map Se puede buscar Y allí lo lleva A cabal Y el número TIN Setenta y dos Quince Nueve seis Cuatro dos Fin de semana De San Valentín En la cafetería TIN Hasta en Rima Me salió En dan dos Salen tres También También hay promociones Para la casa TIN Esa es la Nueva promoción Muy bien Ya lo anotamos ahí Perfecto Algo más Agustín Emiglio Para la fiel clientela De la cafetería TIN Bueno A compartir Queridísimos amigos Pues a nostálgias Pues a esos momentos Bellísimos Que se han vivido Pues nosotros ahí Es un gran gusto Recibirles Así es Correcto Muchas gracias Repita el número Pues setenta y dos Quince Nueve seis Cuatro dos Por favor Llámenos Y serán bien atendidos Como siempre Correcto Nos vamos a la pausa Regresamos con Los presos políticos De Nicaragua Y los Del Salvador Los políticos presos Del Salvador Correcto Bien Bueno de regreso Gracias por continuar En nuestra Sintonía Miren Lamentar Verdad El trágico accidente Que se registró Esta madrugada Donde cuatro personas Fallecieron Vamos a hablar un poquito De los accidentes De tránsito Porque vuelvo Insisto La gente no entiende Ni aun que van a pagar 150 dólares de multa Los van a jampar A la chironda No la gente no entiende La verdad es que Es lamentable Ya estaremos hablando Un poco de este accidente Porque fue en la madrugada Cuatro fallecidos Increíble Habían consumido alcohol Seguramente Lo más seguro Porque se fueron a enterrar En una rasta ¿Dónde fue eso? Fíjate que Ahorita te comento Fue en Ahorita te digo Ya te doy la información Pero una de esas rastras Que se estacionan Y dicen luces Ni señales Ni nada Fíjate que Yo creo que no fue así Pero te voy a dar Cuatro personas fallecidas Y con lesiones graves Otras tantas Fíjate ¿Muchos? Sí En la carretera Que conduce Sonsonate a Cajutla Y se produjo Cuando un cabezal Y su remolque Salían de un predio De la zona Eso también es típico Cuatro Iban saliendo De un parqueo De ellos Y también el carro Que velocidad iba Y que horas era eso En la madrugada Sí Pero es bien Las fotografías Son impantadas Porque no llevan Las luces altas Van despacio Yo no entiendo Cómo es que se da Este asunto Parece ser que Que como que La rastra va saliendo Y venían a excesiva velocidad En la camioneta Y se van a detener En la parte trasera De la rastra Sí Ya saliendo la cola Sí Ya saliendo la cola Pero imagínate Una vez me pasó eso a mí Hace poco Aquí en Comalapa Un tipo si salió Pero yo venía con el Jeep Y el mío tiene los cuatro halógenos Y yo siempre los pongo Lo alcancé a ver Quizás como a unos cincuenta metros Yo venía despacio Sí Y todavía le pité Y el desgraciado me ha pitado La vieja a mí Y se quedó a media calle O sea Es un abuso La gente no entiende Sí Yo el jueves que iba para Santa Ana Los buseros Microbuseros La misma cosa Sin luces traseras No Vamos a platicar más adelante Bueno ¿Qué te parece Carlos Lo que hizo Daniel Ortega? 222 personas A mí lo de Daniel Cada vez me parece Yo digo Cómo es posible Que se le permita hacer eso Por ejemplo Yo ahí sí Justificaría una invasión De Estados Unidos Y sacar a ese Y ajusticiarlo Así como ¿Cómo le vas a quitar A 222 nicaragüenses Su nacionalidad? O sea ¿Cómo le vas a quitar? Además entre ellos Está La Dora María Telles De la que es la legendaria Comandante sandinista Que Estuvo En la toma Del Palacio Nacional De Nicaragua Donde se liberó Porque Daniel Ortega Estaba preso O sea que El tiempo está libre Porque ella Comandó Esa Bueno Ese comando A cambio De Liberar a Ortega Y otros presos Sandinistas O sea Y él viene Y le paga ahora Quitándole La nacionalidad Su identidad Eso se llama Destierro Te han desterrado Ahí estaba también La Cristina Chamorro La hija de Doña Violeta La candidata Que decían Todas las encuestas Que iba a ganar Las elecciones De verdad Ortega La metió A todos los candidatos De oposición A todos los potenciales Que pudieran Pudieran ser Bloqueo para él Los quitó En medio Arturo Cruz Sigue Encerrado Otro Bueno Exambajador Sandinista Arturo es un hombre Excelente Un gran Académico Profesor de Inca Aquí ha venido Y ha traído Muchos libros Muchas Y los tienen A resto A domiciliar Correcto Ahora El gobierno Español Les ha concedido La nacionalidad Española A los 222 Pero agarraron Para Washington Allá De solidaridad Entiendo que eso Lo va a ser Transitorio Lo que pasa es que El gobierno De Sánchez Pedro Sánchez Al saber eso Acaba de decir Nosotros le ofrecemos La nacionalidad española Sí, pero creo que Se van a quedar En Estados Unidos Ya ellos decidirán Pero es un buen gesto Porque Es un gesto De solidaridad Son apátridas O sea Les quitar la nacionalidad Están huérfanos Son apátridas No tienen No, están desterrados Eso se llama destierro Lo que está haciendo El presidente español Es Del gobierno español Es Bueno Este les quita Su nacionalidad Nosotros le vamos a dar Aquí le abrimos los brazos Que les abre la puerta De la comunidad europea Exacto Lo que pasa Que mirá José Yo voy a explicar algo aquí Porque conozco mucho El derecho internacional Pero ahí hay una hipocresía De los países ricos También De Europa En el mismo Estados Unidos Porque los demócratas No se han pronunciado Por eso O se han pronunciado ¿Verdad que no? O sea Joe Biden anda mal En Estados Unidos Y Europa También se han hecho Los más De todos los países europeos De altas democracias Como Alemania Francia Italia Todos esos países No lo han hecho O sea Venir a decir Mira aquí les vamos Una acogida Ah bueno Pero sancionemos Ortega No No lo sancionan Entonces Cuando Calito dice De una invasión Como la quiso Ronald Reagan En 1982 A Grenada Eso fue inmediato Pero Grenada Era una islita Como la mitad De El Salvador De San Salvador Pero Nicaragua Es una situación Bien complicada Ahí hay Armamento grueso Ahí hay Cosas de China De Rusia No hombre No es fácil Entonces Ortega lo hace Como un hombre Estúpido Ignorante Prepotente Y le vale Pues entonces El 70% De la población Nicaragüece Está en contra Entonces ahí se ayuda Porque no es que se invada A un país Donde la Pues sí Pero imagínate El 70% Pero no se pueden alzar En nada El 68% De los nicaragüenses Según la última encuesta De Silgalo Dicen que el rumbo De Nicaragua Es el equivocado Claro Pero no votaba Esa gente no votaron por él La mayoría de nicaragüenses No votó por él Se impusieron con Amurillo Esa es la verdad O sea Hubo fraude Zampó presos A todos los contendientes Como dice Carleto A todos los posibles contendientes Porque a mí ayer Me corrieron Y todavía están presos Con arresto domiciliar La hija de De Vileta Chamorro Lleva ya Ortega Ah pues sí La verdad es que Lo que a mí me parece curioso Es que aquí Todo es dictadura La verdad Pero en Nicaragua Que se están viendo Incluso el último Incidente este De los 222 personas Que prácticamente Sacó del país No es dictadura Al contrario Vienen y revictimizan A estos Presos políticos Los revictimizan De que ellos fueron Golpistas Y etcétera Entonces también De la oposición nuestra Del gobierno de Bukele Hay una cierta Hipocresía Porque Por un lado Ellos están aquí Hablando de dictadura Que la realidad De El Salvador Es totalmente Diferente A la realidad De Nicaragua Allá sí Son presos políticos Allá ya El doctor Carlos Bueno los dos Acaban de decir Verdad Las situaciones Que se han dado allá La misma persona La misma persona Que le ayudó A salir de la cárcel Ahora es la que La que es desterrada Entonces yo creo Que la falta de sanción De la comunidad Internacional También permite Que él se agrande Y siga Lacerando derechos allá Yo no sé Yo no sé si tú Este Nathan Pero yo a cada rato Recibo Mensajes de gente Que está en Nicaragua Y que nos ve Y no No nos cuentan Cosas bonitas De Nicaragua Entonces No podemos nosotros Decir de que Las cosas están súper Cuando recibimos Comentarios negativos De la misma gente Que está sufriendo allá Y nos piden Incluso tener Un presidente Como el nuestro allá ¿Verdad? Porque ellos sienten Que verían la La diferencia Tal vez en Nicaragua Hay una cosa Los gobiernos de izquierda Son los que hacen Esas cosas también Exactamente Aquí el gobierno Del frente O el partido político Del frente Se quebraron A Marianela García Víaz en Nicaragua En el 84 A Roque Dalton Y cuántos más O sea Son traidores A su misma gente Es lo que es Don Carlito Que la mujer esa Los salvó De estar presos Y aquí cuántos No dieron la vida Por sacar Algunos desgraciados Presos aquí ¿Y dónde están hoy? No puedes pensar Diferente Porque ya son enemigos Los pueblos Tienen que aprender Ahora Son solidarios Con Ortega Es el camarada Ortega Son solidarios Son solidarios Doctor Acevedo Me llama la atención Porque los sectores Productivos El sector empresarial Calladitos Ahí en Nicaragua Ah no pues sí No es que tienen luz verde Para trabajar Pero no metes en política Eso sí está claro Lo que pasa es que Si critican Igual los agarran Y los destierran Y les cierran Solo para entrar Solo para entrar a Nicaragua Entiendo que es un lío Entiendo que es un lío Solo para entrar a Nicaragua Para llevar cámaras Más si llevas cámaras Mira Mirate un espacio De Luisito Comunica Luisito Comunica Nos dio un ejemplo De lo que sucede Cuando vos llevas cámaras A Nicaragua Pues te voy a contar algo Lo que hay que he hecho A Nicaragua A mí nunca me han dicho nada He ido muchas veces Por cuestiones de trabajo Comandante Lo que sí Lo que sí Comandante Mira Es increíble Increíble La forma De cómo comes en Nicaragua Tú Y tan barata La comida en Nicaragua Sí Eso sí Eso es increíble Allá en Nicaragua Yo voy muy seguido A un restaurante Que se llama María Bonita Por la María Félix Mira Me dan un bistec Me dan de todo Y no me salen Ni veinte dólares Esa comida Que es para tres personas Es increíble Hasta traes Nicaragua no Eso sí tiene Nicaragua Es baratísimo Baratísimo Y buena carne No y buena carne O sea hay que hablar Lo que hay que hablar Ahora Te para la autoridad Y te pregunta ¿Qué vas a ir a hacer? Si vas en bus no te joden Si vas en carro Te bajan y te registran Es cierto Pero yo conozco Porque tengo mis colegas allá Y me han salido litis allá Por años En Costa Rica Panamá No Si la gente lo sabe Entonces mira Pero claro Esa es una decisión De Daniel Ortega O sea Es un tipo Dice Yo soy el que mando Y qué pues A mí qué me importa Una decisión Lo que digas Una decisión Y la mujer Que es peor Porque entiendo Que la más mala De los dos Es ella Sí pero Pero imagínate Ese tipo de gente En un estado Por eso Pero van a tener su fin Van a tener su fin Van a tener su fin No creas Hasta que se mueran Porque los desgraciados siguen Él acosó sexualmente A la hija de ella A la hijastra Y ella lo apoyó No si la violó Nosotros la acosó Bueno mira Y los organismos de mujeres Nos pronunciamos Allí en Managua Nicaragua Donde yo me hospedo Hay una casa de huéspedes Hay una casa bien granduta Con unos grandes árboles Y yo donde me hospedé Le digo Mire que bonita esa casa Ahí vive Daniel Ortega Me dijo Yo como a dos cuadras Estaba hospedado Saco le decía Esa casa ¿Cómo la acogió? ¿No te encontraste al profe? Eso fue hace como ocho años Dicenía que esto es desgraciado No ya me he vuelto a ir Me parece conocido Lo que te quiero decir Esa casa era de un prominente Empresario nicaragüense Que se le expropió El de la cerveza Victoria Que se fue huyendo En la revolución sandinista Se fue para Estados Unidos Y ahora es la casa de Ortega No ganó Daniel Ortega Ganó la Violeta Bar de Chamorro La viuda de Pedro Joaquín Chamorro Toda esa gente Hasta que llegó otra vez Pues él tiene esa casa Ahí vive él Ah pero si le decís Que es el FMLN Son los santos Vaya Y el silencio del FMLN Por ejemplo Parece lógico Siendo de que Ese país es el que ha acogido A Sánchez Serén Y toda su paretera Mauricio Cunes también El según Ayer yo tuve un debate Con alguien del FMLN Donde me molesté mucho Por lo Hubo un buen encontronazo El FMLN Con Chilo Flores No con el otro Con el bocero Este Ellos argumentan De que es Prácticamente La decisión que se tomó Fue por la historia De Nicaragua Y porque estas personas Tuvieron que ver Con un intento De golpe de estado En el pasado Para ¿Cómo se llama? Para Ortega Y que tenían una Y que prácticamente Algunos Venían haciendo Como los trabajos De los gringos ¿Verdad? Allá El trabajo de los gringos Y una manera De sacarlos del país Era para decirle También a los Estados Unidos De que aquí No van a llegar A mandar Los gringos ¿Verdad? Así Y este Y que O sea Prácticamente Revictimizando Incluso El padre Que se quedó Vamos señor Álvaro Ajá El padre Que se quedó Que se quedó Quizás Con unas Malas intenciones ¿Verdad? 40 años de prisión Le han dado Ajá 40 años de prisión Y que se dice De que él Él no aceptó El 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 FMLN Porque yo Lo Yo Lo Lo viví Ayer En Ese Otro Espacio El Argumento De Ellos Es Prácticamente Avalando La Dictadura De Nicaragua Avalando La Dictadura De Nicaragua Es Que yo Se Lo Dije Sinvergüenza Al Al Colega Analista Yo Hasta Le Dije Sinvergüenza Porque Estás Estás Avalando La Corrupción Que Ha Sucedido Aquí Y Estás Avalando La Dictadura En Otro País Y Así Quieren Ganar Aquí Bien Curioso En el ánimo De tratar De Analizar Este Este Tema Un Poco Objetivo Porque Tú Escuchas A muchos Voceros No solo El FMLN También Otros Partidos Políticos Decir Que aquí Se está Instaurando Una Dictadura Que el Presidente Controla Todos Los Poderes De Estado Que No Hay Bueno Inclusive Hay Algunos Que se Han Determinado Como Presos Políticos Entonces Incluso Dicen Que no Tenemos Ni Democracia Porque La Democracia Se Ha Ido Porque Se Logró Controlar El Tema De La Violencia La Criminalidad Pero Perdimos La Democracia Pero A que Costo De la Democracia Yo Creo Que si Tenemos Bueno Hablar De Régimen Feo Pero Técnicamente Es Válido Un Régimen Autoritario Ahora Una Dictadura Dictadura Es Una Variante Régimen Autoritario Nicaragua Pero Aquí Tenemos Régimen Autoritario Gracias Al Cual Se Ha Resuelto Las Pandillas Porque La La Democracia Que Tuvimos En Los Veinte Años Que Pudo Hacer Sobre Las Pandillas Nada Tuvo Que Venir Alguien Con Mano Fuerte Con Control Del Estado Para Sacar A los Delincuentes Y Meterlos A No Puede Haber Democracia Sin Seguridad Exactamente Entonces Yo Creo Que Se Necesita La Mano Fuerte Correcto Pero De El Presidente En Las Redes Eso En Nicaragua O Cuba O En Nicaragua Sería En Rusia Incluso Sería Impensable Aquí Llegaron Al Extremo De Andar En Medios De Comunicación Y Hablar De Golpe De Estado Y En Eso Me Siento Yo Con Propiedad Porque Yo Fui La Que Fue A La Fiscalía A Detener Esa Babosada Porque Si No Hasta Ahorita Allí Siguieramos Hablando A saber Cuántos Anduvieran Ya Hablando De Eso Y Eso No Pues Eso Era Un Delito Claro Contra La Unión Del País De La Sociedad Salvadoreña Pero Criticas Aquí Que Hay Una situación Y Avalas Lo que está Pasando En El caso del FMLN Es Lógico Allá Está Muchos De Sus Comandantes Y Todo Lo Demás Ahora Otros Están En México Pero Que Se Han Declarado Perseguidos Políticos Carlos Si Ahora Yo Creo Que Hay 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 Un Matiz Ahí Es Cierto Por ejemplo Los Los Cinco Que Agarraron Cuando Agarraron Carlos Cáceres Violeta Linda Calixto Hay Una Cantidad De Funcionarios Aquí De Todos Los Colores Que Se Les Podría Acusar De Enriquecimiento Ilícito Y Los Únicos Cinco Que Agarran Son Del FBLN Que Te Dice Eso Porque No Agarraron De Gana O De Arena Entonces Ahí Si Es Un Set No Es Que La Acusación Sea Necesariamente Falsa Sino Que Con Esa Mima Acusación Puedes Agarrar A Una Tana De Otros Funcionarios Que No Los Agarras Incluso Gente Que Está En Nuevas Ideas No Vamos A Entiendo Por Lo Que Entonces A Eso Se Le Llama Una Justicia Selectiva Así Es Mira Entiendo Por Lo Que Por Lo Que Platicé Esta Semana Con La Diputada Presidenta De La Comisión Especial Que Está Investigando Los Dineros Que Se Le Entregaron A ONG Que Van A Presentar Avisos En Contra De Gente De Ahí Podríamos Ver Lo Ya Lo En Contra Lorena Teña Si Pero Vamos A ver Porque Como Tú Decís Del Tema De Gente Que Recibió Y Que No Ha Podido Justificar Que Ahorita Está Eugenio Chica Del FMLN También Ya Acusado Pudieran Venir Más Personas Habría Que Ver Si En Ese En Ese Mismo Problema Podían Encontrarse Miembros De Arena Es El mismo Requerimiento Acusación Bien Dice Carlitos Hay Gente Del Ya se sabe Pero Van a Salir Nuevas Esperamos Que Así Sea Lo Malo Se Cumpla En realidad Si Hay Corrupción Si Hay Oculto O En La Cama O Todos En El Piso Igual Para Todos Pero Tiene Que Aplicarse La Ley Pues Hombre Si Uno Como No Tenemos Nada Que Veo Yo Yo No Hecho Nada Echándole Gasolina Al Carro Por Mi Trabajo Por Te Estoy Diciendo Pero Pero El Que Ha Cometido Delito Pues Hombre Que Lo Sancionen Ahora Si Ortega Tomó Esa Decisión Por Lo Menos Los Que Tiene Ahí Apadrinado No Los Va a Tocar Ni Los Que Diablo Los Van a Andar Mandando Mira Sánchez Serena Y Mauricio Se van A morir Si Ortega Se va Se va Poniendo De Candidato Y Va A Seguir Ganando Hasta Que Muera Hasta Que Muera Y Ya Está Enfermo Tiene Alzheimer Tiene Otras Babosadas Tiene Hipertensión Tiene Lupus No va a durar Otros Cinco años Babos Se va Entonces Te Es Que Se vende Una Una Falsa Un Falso Intento De Querer Atrapar A Los Malos Porque Aquí Les Avisan Les Avisan O sea Publican Lo Voy A Lo Vamos A Procesar Y Le dan Chance De Que La Gente Se Vaya Hasta Para No Ya No A Mauricio Si le Avisaron Se Todavía Se Fue Y Ya Cuando Ya Están Seguros De Que Ya Llegaron Al Lugar Entonces Inician Los Procesos Entonces Es Más La Buya Por eso Ya Ni Me Ilusiono Yo Cuando Dicen Miren Que Ya Ni Me Me Ilusiono Porque Es Miren Lo que Hizo La Corte De Cuentas Llevó Los Procesos A La Fiscalía El Aviso De Los Alcaldes Y Ustedes Creen Los Alcaldes Que Tienen La Cola Pateada Ya Se Fueron Bueno El De La Libertad Se Pegó Un Balazo Primero Mató A la Mujer Y Después Él Porque Él Ya Estaba En Jabón Ya Lo Tenían Dentro De La Lista Que Iban A Procesar Tenía Enriquecimiento Entonces Dijo Bueno Me Van A Quebrar Esta Ojo Y Me Me Pegó El Balazo Yo También Pues Eso es Lo que hizo Porque mató A la mujer El Problema de ellos Pero llegar Problemas Internos De Ellos Pero Llegar A Eso Es 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 La Familia De La Esposa Que Dirá La Familia De La Esposa Eso No Eso Puede Él Lo Hubiera Hecho Solito Porque Sabe Que Estaba Jodido Bueno Miren Vamos A Hablemos De No Si Yo Quiero Hablar De Eso Los Motociclistas Sin Los Chalecos Bueno Vamos A la Pausa Pues Regresamos Sigue La Transmisión En Vivo De Las Cosas Como Son En Facebook Arroba Radio YSK Bueno Estamos De Regreso Gracias Nueve Con Nueve Vamos A Analizar Esta En Esta Última Parte Porque Fíjense Que haciendo Ya Un Consolidadito Digamos Pareciera Ser Que En El Tema De Las Motocicletas He visto Fíjate Que Se Lo Han Tomado Con Mucha Responsabilidad Así Se Ve Mucha Responsabilidad Y Están Tratando De Ordenarse Y Respetar Ojalá Que No Sea Solo Momentáneo Mientras Dicen Como No Me La Van A Poner Me Voy A Arriesgar Pero Si Los He Visto Que Se Han Tomado Con Mucha Responsabilidad El Tema Bueno En El Caso De Esa Mezcla Mortal De Manejar E Ingerir Bebidas Embriagantes O A saber Que Otras Creo Que Va A costar Un Poco Los Adictos Son Necios Entonces A saber Cuántas Multas Le Tienes Que Poner Para Que Alguien Ya Sienta El Golpe Pero Lamentablemente Nuestra Cultura Es Así A fuerza Bueno El Chiquito Uno aprende Con los Chancletazos De la Mamá O Con Las Varillas De Los Chilillos O Como te daban En Escuela Pongan La Mano Con Una Regla No No Entiendes Así Me daban A mi Chiquito Y Entonces Hay que Golpear A la Gente Donde Le duele Que Es El Bolsillo Por eso Es Que Cuando La Gente Se va Para Estados Unidos Ahí Se hace Respetuoso De las Reglas De tránsito Porque Las Multas Son De miles De dólares Son punitivas Realmente De miles De dólares Y si no andas Buso Te zampan Preso Yo no entiendo Cómo Los salvadoreños Vienen De Estados Unidos Tienen Y aquí Vienen A hacer Los Relajos Aquí Se orinan En la calle En la carretera Les vale Pues Si eso no es así Andas Eso en Estados Unidos Mira Una vez Me pasó Eso A mi Andaba De un amigo Allá En Alemania Visitándolo Un baboso Salvadoreño Pura casualidad Se fue a orinar A un parque Y el parque Lleno de árboles De manzanas Melocotones Pero nadie Nadie Las corta Sino que Adorno Sabía que le cayó La policía Y lo que le dijo Mire señor Venga para acá Los zamparon presos Dos meses Y le pusieron multa Que es eso Y aquí Porque hacen eso No hombre Mira Y sigue manejando Aquí mira Los microbuseros Siguen en la misma Los buseros Siguen igual Los carros Las motos Más o menos Más o menos Se están ordenando Mira Eso que decir De los microbuseros Transporte público Ojo Hay que poner atención Siguen en las mismas Es correcto Siguen en las mismas No es cierto Betty Bueno lo del Te doy Te doy Toda Toda la El aval De lo que estás diciendo De los microbuseros Porque yo uso El transporte Colectivo Todos los días Y sé lo que es eso Siguen en las mismas Ahí no hay seguridad En nada Pero yo les quiero comentar Una cosita Fíjense que Un muchacho Que yo conocí Desde chiquitito Hace como unos Cinco meses Él sufrió Un accidente de moto Y está en estado De vegetal Y el día domingo Que yo iba para el agua De Coatepeque Me encontré a su mamá Y íbamos hablando De esto De las multas Y la señora Con los ojos Así todos tristes Pues tiene a su hijo En estado vegetal Me dijo Mire Betty Me dijo Si tan solo Hubieran hecho Esas reformas Mucho antes Mi hijo Quizás yo lo tuviera Me dijo Sanito Porque Eso me dijo Yo hubiera preferido Mil veces Pagar una multa A tener a mi hijo Me dijo En ese estado No, él chocó O sea Imprudencia Del cipote Imprudencia Del cipote En una moto En una motocicleta Y ella está bien consciente Pero ella me dice O sea Si se hubieran puesto Las multas Más antes Tal vez el cipote Se hubiera frenado Y el cipote No estuviera como está Le pasó Casi tres meses Con una pesa Así El pobre cipote No pues ya Eso ya es O sea Entonces lo que yo voy Es que eso debería De considerarlo La gente que se opone A estas multas A que se ordene Porque es más fácil Pagar 150 dólares A que vayas a destruir Tu futuro O lo que es peor A que te vayas a morir Sí ¿Verdad? Es que ahí juega Un rol muy importante Lo que dice Doctor Carlos Acevedo El bolo es necio El bolo es necio El bolo no piensa en eso El bolo no piensa Si lo van a jampar preso Y más si anda bien Bien periqueado En lo que piensan Es en seguir en la parranda Pues o sea Mira aquí Aquí hay normas Establecidas Que la gente Se le olvidan Vos tenés que guardar Distancia Del carro que va Adelante Vos Ahí se te mete Un carro Ahí se te mete Una moto Es más En dos carriles ¿Y en qué quedamos? No Pero no solo eso Mira yo voy a denunciar algo Aquí los colegios Siguen haciendo doble fila En la 25 avenida norte Aquí cerquita Allá abajo Ahí hacen doble fila En San Benito Hay un colegio Desgraciado Eso es terrible En la carretera panamericana ¿Por qué no han ido a regular esas cosas? Mira La británica Cuscateca En todo La escuela americana Y entonces ¿Por qué diablos no van a aplicar la ley? La gente sigue poniendo burros Sigue poniendo barriles de aceite En las calles O sea Los talleres ocupando Los predios La reforma de la ley de tránsito y seguridad vial Es buena Que se va a aplicar Ahora El tráfico no se va a regular José Porque no es para eso la ley Y además de eso Mira Yo lo dije en un programa Que hace dos años Que iba a ser el Salvador San Salvador Iba a ser un mega parqueo Porque va a haber un momento Que los carros ya no se mueven Y los parqueados pues No se mueven Ahora Yo hace seis meses Presenté una propuesta A la asamblea legislativa Y hasta este día No me la han contestado Yo la hice por escrito Ya la presenté ¿Será que porque la hice yo No me prestan atención Tiene que venir de otro lado Para que la hagan Yo propuse Miren Regular los colegios Las entradas de los niños Propuse ¿Por qué no cambian los horarios En el gobierno O en el sistema judicial? Si hace cuarenta años Treinta y cinco años Que yo estudiaba Era de siete a una El trabajo Y trabajaban sábado Tenían la tarde Bueno ¿Por qué no hacen eso? El ahorro que tendría el gobierno De mucho De energía De agua potable De todo No Todos entramos a las ocho Todos salen a las cuatro Es imposible José Y todos quieren llegar Yo insisto Que ahí está esa propuesta Que yo hice Hasta este día Señores diputados No me la han contestado Y es una buena propuesta Hagan un estudio Regulen el tráfico Con los empleados públicos Bueno Gobernación sale a las siete y media A las tres y media Entran a las siete Siete y media Hay algunas instituciones Que así lo hacen Pero el sistema judicial De ocho a cuatro Es imposible Y es más Como abogado Como coca Los juzgados que soy De treinta y cinco años De ocho a doce Trabajan a una Ya en la tarde Ya no trabajan En los juzgados No trabajan Después de la una Ni te reciben Ya no quieren Así es Mira doctor Acevedo La pérdida económica Por el tema del tráfico ¿Verdad? El impacto En la pérdida ambiental La pérdida de tiempo Es pérdida de tiempo Dos horas pasadas En el tráfico Bueno ahí hay varios temas En economía Hay un término Que son externalidades ¿Verdad? Que es lo que Una actividad De consumo O de producción Genera una externalidad Que puede ser positiva O negativa Por ejemplo Externalidad del tráfico Contaminación Atmosférica Enfermedades respiratorias Estrés psicológico Así es Bueno uno Térdida de productividad Digamos cuánto vale La hora de una persona Detenida Detenida Suponte que ahí Está detenido En el tráfico Ricardo Poma Cuánto vale la hora Ricardo Poma Bueno para irnos A lo más alto Pero si Un camión Cargado de verdura Dos horas en el tráfico Los miles de automovilistas Que pierden Una hora o dos horas más Para moverse de su casa Al trabajo La universidad Ponerle el salario mínimo A esa hora Son miles de dólares Diarios Multiplicarlo por el año La contaminación ambiental Las enfermedades Cuánto vale el tratamiento De todas las enfermedades Respiratorias Fíjate que yo ayer Ayer fui a los juzgados Hay un parqueíto Por allá Por gobernación Ahí por el procuraduría Ahí me estaciono Y de ahí me voy a pie Hasta los de instrucción Después al integrado Y ayer me fui a pie Hasta la alcaldía De San Salvador Y regresé en el sol Porque no hay donde parquearse Mejor lo dejo ahí Me voy a patas Me sirve de ejercicio Me voy a soñar Fíjense que también Es importante Buscar la manera De cómo generar Oportunidades laborales En las cabeceras Departamentales Porque si tuviéramos Esas oportunidades laborales En estos lugares La gente no tuviera Que venir a la capital A trabajar Porque por eso También se hacen Los embudos Los denominados Municipios Dormitorios Dormitorios Así es Fíjate que dice Francisco Reymundo Natán En Estados Unidos Los muchachos Toman clases de manejo El último año De high school Bachillerato ¿Verdad? O universidad No, bachillerato Bachillerato Los high school Es bachillerato Cuando se gradúan Salen con licencia De manejo Pero toman clases De educación vial En la universidad Es parte de la currícula Educativa De allá Ajá Deberían establecer Paradas para buses Microbuses Antes de Antes están rótulos Que donde para el bus Ahí paraban Ojo con eso Dice Linda Flor O sea Ahora Parte del problema Es que no tengamos Un sistema de transporte Público eficiente Un sistema de metro O buenos autobuses Donde vos digas Dejo mi carro Me voy en el Entonces la gente Hace el esfuerzo Que sea su varolita Pero para poder moverse Entonces no se quieren subir Antes el problema Era las pandillas Que te subías a un bus Y te iban a Los ladrones Pero es que la incomodidad La incomodidad De viajar en bus Es terrible Es terrible Aparte de que También uno se expone A que te roben Porque hoy también Están ya Se están dando Algunos problemas De ladronismo Son pocos Pero ya se están dando Es la incomodidad A veces el calor A veces Que a uno le toca ir parado Uno va inseguro Yo ahora venía agarrada De un sillón Que era así de grueso Porque no tenía De donde agarrarse Arriba Nata No tenía Ajá No tenía Entonces yo venía agarrada aquí Y el otro lado así Uno a veces viene así A veces termino Con unos dolores terribles O colgados de la puerta O a veces uno se tiene que Estirar Un montón Porque van Van 40 En un diámetro De suerte que vos Delgaditas Ajá No te cuesta mucho Me ha tocado Mujeres también Que los topan No Pero también Los hombres abusivos Que Que Hacen Actos indecorosos A las mujeres Yo una vez pensaba Que era un caño El caño del bus Y me dijo una señora Señorita Me dijo La van topando Y yo no Le dije el caño del bus La van topando Y voy viendo Y si me iban Me sentí violada Me sentí violada Y llego a la procuraduría De Santa Ana Pensando que era el caño del autobús Era otro caño Era otro caño Y mirá Y cuando llego a la procuraduría Yo llegué O sea yo me sentía violada Me sentía violada Y le llegué contando Ya no me quiero subir en bus Que esto ya se me pasó Y me dijo Una moto Pero mirá Lo que me dijo el procurador Me dijo Betty me dijo Y no era uno peludo De camisa roja Si le dije yo Ya se lo podía A todo el mundo Yo no Ajá O sea Mira vos Era otro caño Porque no le damos chance A la gente Tenemos 10 minutos Siempre me reclaman Que quieren llamar Sí Saludarlos También Eduardo Merino Nos está Dejando un comentario Fíjate Esto es importante Porque en realidad Tiene que ver Con el primer tema Dice Buen día Para todos tus invitados Que buen programa Yo siempre estoy pendiente Del programa Y mi opinión es que debería De hacer antes de otra cosa Buscar un programa Muy pero muy bueno Que lo hizo un buen amigo Que se llamaba Arca Aquí va encaminado ¿A qué iba encaminado este programa? Para todos los campos Tierras que estén óseas Hacerlos activos Y así poder salir adelante Y lo que dice uno de tus panelistas Es cierto Que los agricultores Sembraban Muchas cosas Pero esos agricultores Ya están De salida Y los muchachos Que ahora en día No hacen nada Es clave para las remesas Ya tenemos que salir adelante Con toda la agricultura Ahí te debo la tarea Para hacerle la pregunta Al presidente Y a los agricultores Al presidente de campo Que es este Mira eso es cierto La gente de antes Era muy productiva Gente que los jóvenes Hoy ya no quieren Yo busco un babojo Para que vea un hoyo Allá en el terreno No hay Y si llega me dice Le voy a trabajar De 7 a 11 Y me va a dar 20 dólares Imagínate O sea No hay gente Los jóvenes Ya no quieren Trabajar en agricultura Hijos de agricultores Que tienen parcelas bonitas No quieren Para las cortas de café Incluso Para las cortas de café Es un lío No encontrar ¿Quién te vaya a cortar el café? Mira doctor Acevedo ¿Cómo podríamos hacer Para verdaderamente Que los señores agricultores Adultos mayores Están haciendo el esfuerzo De cultivar Para poder garantizar La comidita Por tradición Pero ya los que Las nuevas generaciones Ya no quieren El problema es que La referencia salarial De las nuevas generaciones No es cuánto se paga Por jornal Sino cuánto se gana En Los Ángeles O en Houston O en Washington Por trabajo De albañilería Entonces claro Allá El salario mínimo Diario Son 40 dólares Y entonces dicen Bueno 40 dólares En un día ¿Cuánto tardo yo En hacerlo acá? Entonces Su referencia Es Estados Unidos Y todo lo que andan buscando Es irse A Estados Unidos Y lo otro es Algunos tienen liberación Económica Por las remesas Ya no se sienten En la necesidad Al norteamericano Nacido allá Le pagan 18, 20 dólares La hora Al ilegal Le pagan 5, 6 Ilegal Y el que tiene suerte 8 Depende de los Estados Pues sí Pero como dice Carlito Trabajan 8 horas Un 40 dólares Está bueno Pero cuánto te cuesta El apartamento Y la comida Y compra un carro Y van Salís igual Casi igual Pero bueno La gente quiere estar allá Y mandar algo Está bueno Pero eso crea una simbiosis Ricardo Urbano El ingeniero Ricardo Urbano Dice El tráfico es terrible Hasta en los departamentos Correcto Sí, a Santa Ana Ya empieza también No hay parqueo He pasado hasta 20 minutos Buscando parqueo en San Vicente Sí Yo fui a Atravesar Atravesar la rube En San Miguel No Si yo fui a En Suntepec Que cabaña Estuve a audiencia Ahí en Zacatecoloco Hubo un accidente Dos horas Desde Santiago Nonualco Hasta el playón Hoy en Santa Ana Si te vas por la calle vieja A entrar por la universidad Es un lío Sinceramente Voy a comprar un flyboard Porque no hay otra salida Es ese de Sí Es este Aprovecha Aprovechado Hay que buscar a unos tres muchachos Ahí para que le vayan a enseñar modales Modales Correcto Mira La verdad José Que yo considero Que el tráfico vehicular Y lo más grave Que sigue entrando Más carros Más carros Eso no se puede detener Bien dice Calito El estudiante Quiere comprar un socarrito A una mujer Por lo que acaba de decir Betty Para movilizarse Pero no se puede José Es imposible Ya movilizarse Fíjate que cuando Bueno Todo verdad Que pues si Hemos luchado Para salir adelante Nos tocaba Bueno En los microbuses Ir a piñados Y ahí pues El que se dejaba ir Sí No nos ha pasado Todo el mundo Se lo hartaba Yo fui a San Miguel Y me tocó comerme Uno de esos Andaba pacuso Un día de estos Pata sobaco Pata sobaco Sí Y nalga Te tocaba también Pero yo veía Fíjate Muchas mujeres Que hombres Irresponsables E irrespetuosos Que hacían esas acciones Indecorosas Pero había mujeres Que les daban por la cartera Yo bajé a un viejito Yo me bajé a un viejito Mira José Ya no hablaste del accidente Que ibas a mencionar No Como no Tenemos un espacio Yo todavía Muy de acuerdo Con las multas Dice Omar Cantón Yo aprendí mi lección Por mí a 500 Las hubieran puesto En los Estados Unidos Le pusieron una gran multa Dice Y ahora ya 300 dólares No Este creo que pago Unos o dos mil dólares No Y vas a corte Y para mí Es que le quiten el DUI También Para el día de ese accidente Que pasó Sí Por supuesto Es que le pueden poner multa Hasta de mil Sí pero eso Bueno Es que es una presión Para que pague O te morís De un solo Excelente pues Doctor Carlos Acevedo Muchas gracias siempre Por la colaboración Al pueblo salvadoreño Dentro y fuera De las fronteras Patria A través de la cadena mundial De las cosas como son En análisis semanal Gracias a ti Y un gusto Estar siempre Aquí en este panel Tan interesante Gracias doctor Nácer Porque usted vive hoy Allá Fuera de la ciudad Pues sí pero Fíjate que Se hace el esfuerzo De venir este día Viera que Llega uno luego No 10 semanas Mira ayer Antier que iba para Sensuti A recoger un amigo Al Boulevard Venezuela Desde el desvío Los planes Y San Marcos Hasta aquí llegaban Me tuve que tirar Por unas cuevas De San Marcos Salí a la calle vieja A la colonia américa Otro de madre No O sea ya no hay a donde Pues o sea Que la única Es que salga A las 4 de la mañana Voy a comprar el fly Porque no hay de otra Así que un saludo A la gran audiencia Que está pendiente Todos los amigos Que preguntan por mí Que siempre me saludan Pues aquí estamos Media vez estemos con salud Ahí venimos José Primero Dios Seguimos adelante ¿Verdad? Nuestros comentarios Son positivos No de crítica Sino que queremos Hacer algo Por el bien de todos Pero cuesta Bueno Gracias a ti Nathan Por este espacio Y también Ha sido un gusto Volverlos a ver Señorones Ustedes son para mí Mis masters ¿Verdad? En este tema Del análisis político Un saludo especial También para Nuestros amigos Suscriptores Allí en canales A Rosy Lobos A Brenda Gallegos A todos nuestros amigos Que nos escuchan Y que nos ven A través de las plataformas Y este Y también Que feo ¿Verdad? Que de pronto Uno ve comentarios Ahí donde le dicen Cositas feas A uno Ya viste que me pusieron Ahí que masco chicle Jamás O sea a mí no me gusta chicle Y además me puso uno Ahí que ahí te veía En lips Respeten hombre No sean tan sin vergüenza Fíjate que curiosamente Nunca O sea no me ubico Ni siquiera donde es lips Me han dicho a veces Ahí es Pero yo no No pudiera llegar No pero que es una ofensa Y gracias a don Tim Por los desayunos Y Gracias a todos Y tráiganme sándwich Como la vez pasada Gracias a don Tim Agustín Emiglio Nos vamos rapidito El teléfono Agustín Emiglio 72159642 Felicidades Aquellos antes bien buenos Que traiganlo Cuando venga yo Saludo a Francisco Moreno Y saludo ahí en canales En Australia Nos están viendo Están de madrugada Y nos están viendo Saludos Saludos a Aranzamendi Que por ahí anda Somándose A ver la jornada deportiva Creo Bueno Córtense bien Que nada les cuesta Feliz fin de semana No beban Porque los van a ampar presos Ustedes me conocen Yo soy José Natamá Que buen día para ti